Hola a todos y bienvenidos a mi canal a un nuevo video sobre un juego que se llama Freddy's Pizzeria Ya hemos tenido el primer nivel, así que ahora vamos con el segundo, que suponete es con estos A ver, si no me equivoco estaba en este, si creo que en este estaba, vale Nos hemos quedado en la Plane James, relacionados a Plane James, así que vamos a pasar lo que es esto Vale, ok, una Plane James, 3 de queso y 2 de tomate Antes de cocinarla, me habéis dejado que trajera Daisy and Freddy al canal No sé si traerlo a este porque es algo largo, así que pues, no sé, estoy pensando en traerlo en el segundo, en el canal secundario Si queréis que lo traiga en este canal me lo dejáis en los comentarios Y también decirles de que si no queréis que lo traiga en este, entonces lo traigo en el canal secundario Les dejaré el link en la descripción para que lo podáis echar un vistazo a mi canal secundario Y también el link para que podáis descargar el juego Y no me rollo más, vamos a cocinarlo Un buen tiempo Tú puedes ser como un chico muy interactivo, pero eres muy bueno cocinando las pizzas Así que estás haciendo un buen trabajo, sigas y empleado ¿Así? Sí, seguro, ¿por qué no? ¿Así ahorras como un poco de tiempo? Oh, sí Gracias por el comentario, señor Ey, Fony, ¿por qué algo...? ¿Por qué...? No está mal el pedido, pero sería como... Para el nuevo empleado sería como darle un mejor uso a su trabajo Sí, claro Gracias por decírmelo Eh, ¿por qué no pedimos algo con un topic absoluto, no? Como un... algo... Eh, como algo clásico, pero para... para todos Eh, pero un topic como que... No, no es agradable o algo así ¿Por qué no pedimos algo como, no sé, algo que le dé hambre a este... El día de hoy al Fonester? ¿Fonester? Bueno Eh, yo debería pedir como una Peperoni Party Eso sería bueno para mí Peperoni Party Eh, bueno señor Eh, pero, eh... Una Peperoni Party regular como que no es lo... lo llamativo Tiene que ser una Big One That Super... Super Sized One Eh, seguro, ¿por qué no? O sea, una pizza grande Una pizza grande, una familia Eh, ahora chico nuevo Espero que estés seguro... estés listo para poder hacer una pizza larga Con unos distintos... distintos... distintos tuperonis Por favor, hazla bien Claro, seguro, enseguida Ok Seguimos con la P Una pizza thin Una pizza thin Es como súper dulce, pero... Titi Como que también... Un raro, algo así Es que... ¿Quién le pone dos de hielo? A ver, está eso... A ver, ¿y a quién le pone hielo a la pizza? Bueno... No sé... no sé... tal vez puede ser que en un lugar le pongan hielo... No tengo ni idea, pero... No tengo ni idea, pero... Es que... es que hielo no me mola A ver... Seis... Seis... Cuatro de esto y diez de esto Vale... Uno, dos, tres Eh... Está muy bien Buen trabajo, ¿no? Chicos... Eh... Como que no has cortado nada Y... Es más... Como que lo has hecho... Completa... Eh... Seguro... Eh... Eh... Como la pizza actualmente es como la... Es por medio de cómo se hacen las entradas O sea... Tiene el mismo gusto como las hacen las espaldas Y así... Estoy... Estoy haciendo mi mejor esfuerzo Aunque en realidad la máquina hizo todo el trabajo Eh... No, chico... ¿Cómo está tu madre ahora? Espera, ¿qué? ¿Tu madre? No... Ya sabes... Eh... ¿Cómo está ella? ¿Cómo está tu madre? Eh... ¿Por qué me preguntas sobre mi madre? No hay razón Es solo para hacer conversación con... Con amigos Eh... Deberías... Eh... Intentar... Eh... Como... Eh... Continuar porque... Los empleados no solo están aquí Eh... Su... Su trabajo no solo consiste en cocinar pizza Sino que también... En hablar con ellos Así... Se hizo como el servicio Eh... De estas órdenes Para... No solo para que decidan Eh... Qué cosas preparar Sino que también para conversar con los demás Los clientes Hay veces que están como tristes Y solos Y en las partes de tu trabajo Pero... Eh... Y... Pues... Al no hacer eso Es como que se sienten Como apartados Así que la razón Es para que ellos puedan Estar como seguros De volver a venir a Family Friendly Eh... Al tener la disposición De un pizza tender Y hacer que ellos puedan volver Eh... Como los niños Eh... Cuando... Pues... Eh... Tienen que... Tienen un buen servicio Vuelven Aunque en realidad no hemos tenido Muchos niños que vuelvan Al restaurante Hace muchos meses Eh... Se... Se nota Eh... Se nota No he hecho ninguna pizza Para ningún niño Y ningún niño ha venido aquí Y bueno Eh... Voy a explicarlo El jefe Como que hace tiempo Que no... No hace algo por eso Así que pues Eh... Es como un... Un... Un family... Es como un oso Amargado Eh... Es más o menos Por así decirlo Sí Eh... Algunas de estas partes La han mantenido así Deberían hacer algo Para que puedan volver a regresar Y que se mantenga un poquito Mejor el... Eh... El negocio Mmm... Dicen de que sí Eso es lo que han intentado hacer Pero Freddy es como que Tiene un pasado oscuro Antes Días antes Eh... Había como que Él andaba con los niños Eh... Rondando Cantando Eh... En varias rondas Y... Pues... Jugaba Y... Daba... Entregaba como las pizzas Para que... Para las grandes fiestas Eh... Pero como que Solo se ha como Hecho como un robot De entretenimiento Como Bonnie Freddy Y los demás Que solo con batería Se mantienen como Con vida Por siempre Y nada más eso Obviamente Los niños Como que Eh... Han como Crecido En estos par de años Y como que Freddy Lo... Lo... Lo ve un poquito Como de... De mala cara O malo Eh... Entonces Se ha... Sí He visto de que Hay algunos niños Que pues Son... Están al mismo tamaño O están más pasables Que Freddy Y... Bueno Eso es todo ¿Y los niños Por qué no vuelven A visitar el restaurante Recientemente? Ah sí Es porque Algunos de ellos Como que Miran y no les Llama la atención Ellos recuerdan Como sus días Eh... Eh... Felices Pero No quieren volver Ahora son... Algunos vuelven Pero Eh... Algunos son ya Ahora están más grandes Y recuerdan el lugar De una forma Como diferente Lo miran Con otra cara Cara de caras Eh... Y es por eso De que como que No regresa Muchos más Eh... Regularmente En estos días Así que como que Siempre estamos Como hablando Con Fred Para que Pero como que A él no le interesa Para que mejore el lugar Me imagino Y como que El único amigo Que como que Tenía algo de razón Con él Era particularmente Un amigo con Fred Que no No recuerda Pero que Supone que era Como el mejor amigo En esos tiempos Su nombre Era Michael Michael No sé qué Eh... Él amaba a Freddy O sea Le caía muy bien Eh... Pero siempre Él siempre Como que venía Todas las semanas Seguro que Mikey anda rondando Todavía en el restaurante Eh... Que él ama Y que sigue viendo Aunque ese no es el punto El jefe siempre Anda como en estos días Como regresando Eh... A la semana Disculpad Eh... Fallos técnicos A ver Eh... Voy a hacer un stop Porque si no Se me va a apagar La computadora Vale Eh... Cuando me aparece eso Si no lo pongo A cargar Literalmente Se me apaga Y bueno Pues Eh... Seguro que quieres Continuar Eh... Seguro que quieres Como... Estar bien aquí En esta semana Eh... Chequea los inventarios Eh... Él chequea los inventarios Eh... Ve que el equipamiento No esté roto Y se asegura De que Foxy No esté en llamas Y todo que esté natural Y... Y él va a venir El día de hoy Seguro Eh... Cierto Pero Eh... Sí Me imagino De que él va a venir Para poder ver Si todo está Según Las partes del restaurante Se mantienen igual Eh... Para... Puede ser de que Vea el nuevo trabajador Y le dé como... Eh... Le pueda dar mi opinión De que no eres tan malo Y de que... Y... Y si a él le pinta bien Y no... Y no le haces... Pues... Si es como sus reglas Él no te da una fin slip Porque si te la da Es como una... Carta de despido Gracias por... Eh... Te decirme Hey, hey No te preocupes Eh... Nuevo chico Estoy seguro De que Fred Eh... Tiene como... Esta... Él te contratará Él puede ser un robot Pero en realidad Es un oso muy... Muy dulce En sus momentos Vale... Y... Seguro que si le haces una buena pizza Entonces no habrá razón Para que el personal Te vaya a lanzar Fuera de la... De la salida Ok... Eh... Estoy seguro De que estaré bien Lentalmente Con esta imagen Del Blobelberry Eh... Weirdom Pues... Claro que si Eh... Realizaré como una... Una observación En uno de estos minutos Para el baño Para... Eh... Con la... Con la cabeza de Fanny Eh... Seguro Como tú digas Deberías Eh... Como prepararte Porque Chica y Foxy Como que Ahora van a venir Para ver contigo Y visitar al nuevo Influido Como Como siempre Lo hacen Deberías hacer Como una... Una pizza más Eh... Nuevo chico Eh... Ponte a cocinar Eh... Eso es Parte de mi tiempo Una comedia especial Por favor Antes de... Eh... Con mucho queso Antes de que yo vaya A revisar lo que son Los baños Eh... Una comedia especial Enseguida Vale Comedy Es con... Vale Ocho de queso No, no, no Cuanto queso Ocho Y yo dije Vaya haciendo Ponerle de más Y... Y me van a quitar De... De mi... De mi propio... De mi propio sal Ocho Uno, dos y tres Nice Doscientos dólares Sí, sí Súper, súper Buen trabajo Nuevo chico Eh... Seguro que ahora Estarás listo Para la nueva El nuevo grupo De chicos Que van a volver acá Para poderte dar Como una... Una porción De conejo Chao Bueno Entonces por mí Yo voy a... A ver si Chica y Foxy Vienen para... Para que puedan hablar contigo Y... ¿Me puedes hablar con eso? ¿Me puedes ayudar con esa... Eh... Nueva... Grupo de chicos? Desafortunadamente Por ti No En realidad Solo lo único que puedo decir es Eh... Lo único que puedo hacer eso Es como el jefe Como darle la autorización Chequea para ver si todo está en orden Y prepárate para cocinar Ok Bueno pues Eh... Estaré bien En unos segundos Ellos estarán como... Eh... Revisando los módulos Para ver si todo estaría bien Y... Ahora Otra vez estoy solo Jejeje Debería chequear mi teléfono Para pasar el tiempo Vale Vamos a guardar Vamos a chequear Igual como lo hicimos en el anterior vídeo Eh... El tercer nivel Vamos a ver que nos espera Nivel 3 Hora de comer O... Momento de comer Hey Eh... Hemos vuelto otra vez Girl Es momento de que Vamos a ver el nuevo primado Y soft Me imagino que una nueva persona Oh Son ellos dos Eh... Foxy Madre mía Está muy bien Foxy Me llama bastante la atención Ahoy Eh... Bienvenido a Freddy Fazbear Eh... 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 Como... ¿Cuál es su nombre? Eh... Bueno Mi nombre actual Eh... 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 Cociñado caliente Eh... El nuevo pizza tender Eh... El chico teléfono Nos ha hablado un poco sobre ti Oh sí, sí Eh... Soy yo el... Soy como el nuevo chico que... Pues... Yaaal Es momento de ponerte a trabajar con... Con la estufa Y... Poder servirnos unas pizzas muy calientes y crujientes Eh... Sería lo mejor Y mejor ahora Eh... Eh... Miro que las partes del... De un buen cocinero Es que... Pues... Puede hacer... Eh... Tres... Puede cocinar como tres veces en Foxbird Como que el mejor cocinero es el que está en Foxbird Lo que es el menú para poder saber qué poderle pedir Seguro Eh... Lo que sea Eh... Bueno Eh... Yo amo lo que son las... Cherry's O sea, son las... Son las cerezas A mí me gustan también las cerezas No... No... Opino... Op... Op... Opino igual Eh... El menú... Eh... No tienen ninguna que se aplique con esta satisfacción Pero bueno Todas están bien Una pizza happy Por favor Vale Aquí comenzamos a cocinar Y bueno pues Esto sería todo para el segundo nivel El tercer nivel lo veremos en el próximo video Están en algunos comentarios Leí de que están de acuerdo que haga esto Y bueno pues Espero que les haya gustado Denme los comentarios que me han parecido Denle like Suscríbanse Y compártanlo con mis amigos También dejadme cualquier consejo O cualquier comentario Que queráis Eh... Ahí por El video Y bueno pues No me enrollo más Nos veré en el próximo video Y adiós